Su nombre ya Tu no me echas Por tu padre a me pares Para que amas Arachame na sua De tu me mangue mecha Gondolina Pre tu uxara Canapale Que mande tu pale Avea Arachame na sua De tu me mangue Drog tu kudea Naša džamko Da so imar Da ave la Pre tu uxara Drog tu kudea 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.